Como que son fusiladas, ¿no? Sus propuestas como que las retoman nomás, pues no traen propuestas, un proyecto propio. En realidad no me convencen, en realidad no me convencen. Ninguno de los candidatos no está a la altura de nuestras necesidades. Pues no mucho, pero pues parece que es el que va a quedar, que de verdad cumpla con sus propuestas, porque luego le bajan a uno el sol y las estrellas y no es cierto, luego no cumplen con nada de lo que prometen. Muy mínimo, mínimo, porque las propuestas no son exclusivamente para un progreso, para un bienestar del pueblo, son propuestas así superficiales nada más. Pero pues todos dicen lo mismo, a lo mejor el que viene pues tenga ganas de sacar el güey de la barranca, pero es lo mismo, es puras promesas. Y las promesas pues se cumplen, pero a ellos no se les olvida. No he escuchado realmente cuáles son sus propuestas, pero sí las he visto, pues. No las he escuchado realmente, pero sí he escuchado que tiene algunos proyectos y quiere bajar, ¿no?, para combatir la promesa que estamos pasando en estos momentos, ¿no?